Música Módulo académico de aprendizaje, telecomunicaciones, unidad didáctica 1, clasificación y bloques constitutivos de un sistema de comunicaciones. En la primera unidad didáctica se ilustra el diagrama de bloques de un sistema de comunicaciones electrónico genérico, enfatizando en sus componentes, su funcionamiento, las técnicas de tratamiento de señales, los modos y medios de transmisión de acuerdo a las necesidades planteadas en distintos escenarios de comunicación, enfatizando en aspectos claves como la multicanalización, el uso del espectro radioeléctrico, las perturbaciones presentes en el sistema de comunicación, tales como los ruidos eléctricos y radiofrecuencia, la atenuación y las distorsiones. Esto le será de gran utilidad para entender la forma como opera un sistema de telecomunicaciones para servir de plataforma tecnológica que provee servicios y aplicaciones de telecomunicaciones a personas y entidades. Es de vital importancia el estudio de las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación relacionadas con el desarrollo temático y competencial de la unidad didáctica a la hora de establecer criterios y evaluar parámetros operativos en los sistemas de comunicaciones. ¡Gracias!